Yo te sigo boludo, vos sos el que esta ahora con la rienda, con la faja de... Vamos a esperar a que se cierre la zona y vemos el encarador Y GENTE NOS ESTÁN ENCARANDO De ahí, punto amarillo, así sin el punto amarillo boludo ¿Ese solo era? Si WTF, me recague hijo de puta Yo le iba a dar la vuelta por el otro lado justo cuando vos viniste aca Te cubro Bueno, todo tiene su recompensa ¿Vos ha tomado unos mates acá boludo? No, vos decís... Me ha tomado unos mates ¿En serio? ¿Me decís eso o me voy a hacer unos mates, eh? No, acá en el juego te estoy diciendo No, no, por eso me voy a tomar unos mates en serio ahora, me traigo el termo y el mate Cagaste ahora boludo Cagaste, me tiraste... Me tiraste... Fue una joda y ahora ya vengo Cubrimme nomás ¿Cuánto tardá wey? Eh... Un minuto Un minuto Bueno, andá No, no, tardo un minuto, un minuto tardo mirá Controlamme, un minuto y medio Hola Hola, hola Hola, hola Volís Ha venido disparando al norte Eh... ¿Cuánto tardé? Menos de un minuto y medio Exacto ¿Por qué tan rápido, boludo? Que tiene un apado electrónico ¿Qué hago? Electrónica ¿Cuánto? Electrónica... Electrónica Electrónica Era una... Era una... Eche una... Eche una mía y vengo Electrónica, hijo de... Electrónica Que cierre la zona Que se sigan matando Que se sigan matando Jajaja Yo voy a mirar entonces Ah... Tardo 30 segundos, boludo Iban a ser todos los vagos Jajaja Estaban re... Re cómodos campeando Hijo de puta Que dios se ampare nuestras armas Oh, cayó un paquete acá, boludo WTF Ay, me asusté, boludo De la puta que te parió Al... Al 55, boludo Me cagaste a las patas, a la concha Tu madre, pensé que teníamos gente Hay una moto Hay una moto Si, si, la moto estuvo de antes Pero... Ah, qué carajo Uy, acá nos matan de espalda Ya me veía venir todos los disparos Los ruidos Granadas volando por ahí ¿Cuánto tiempo pueden durar fuera de la zona? Queda uno solo Queda uno solo dentro de la zona Fuera de la zona No los veo, boludo Adelante mío Se murió, se murió el otro En el árbol En el árbol hay uno, boludo En el árbol hay uno atrás mío El otro se murió afuera, boludo Le iba a disparar y se murió justo, boludo Pegó un sal ¿Cómo le atras tú esto, boludo? En el árbol que había atrás mío, boludo Había uno Ah, pero lo mataste Ah, bien, bien, bien Acá lo veo Acá tengo dos Tengo dos, acá Acá nomás Bajo uno, bajo uno Dale, si, si, si Lo tenés para bajar Ah, esperá que el otro está rusheando, boludo Está rusheando Está rusheando Pero no me veo, creo Bueno No lo veo El otro está apuntando, boludo Le disparan, le disparan El otro no tiene vida El otro no tiene vida Buenísimo, buenísimo Boludo, se me cambió el arma con la ruedita, boludo Qué onda, la concha Mi hermana Lo tengo que sacar a eso Viste que siempre te digo, boludo Está en el tejado Te va a disparar del tejado de la casa Guarda que dispararon de abajo Abajo Bajate Bien, bien, bien ¿Estás solo? Sí, estaba él solo Oh, dispararon del lado Donde está la zona, boludo Ahí viene uno De mi lado Me tengo que curar, boludo Buenísimo Lo bajé, lo maté, lo maté Me paroneo a curarme, boludo Acá me quedé Hay dos abajo, boludo Abajo al norte Le están disparando Le están disparando abajo a mío, boludo Mataron a uno Listo, listo Queda uno solo Queda uno solo Entonces Creo que está hacia el norte 320 Norte 320, boludo ¿Qué hacemos? Vamos, 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 vamos Ahí me disparó Buenísima, papá Buenísima No le gustaba porque morían muy rápido Ay, qué susto Ay, qué susto No, qué susto Mamá Anda a cagar, tío Ah, boludo Viste Viste eso Hay auto adelante, boludo O sea, ¿lo viste el auto pasar allá adelante? Si, si, si Hay un mal de transpirar Que le transpiró el culo Recién casi volcamos Dime una vuelta y quedó Quedamos manejando por atrás Vá, frená, por ahí Ahhhh Hay una moto ahí, boludo Hay una moto como que frenaron en la casa ahí al lado Al lado nuestro Al lado nuestro Bueno, no sé, curate, boludo No te querías curar vos Bueno No, no El cabrón la tiró No importa, dejame, 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 dejame Le metí un hitmarker Dejame, dejame Agárala vos, ganárala vos Vení, vení, vení Le metí un hitmarker al primero, boludo Que te disparó primero ¿Por qué no te metiste en la casita a curarte, boludo? Porque no quería estar junto con vos Para que me guarde No, no Pero ahí era para curarte, boludo Volentaba curarte de una Y me dijiste que había gente Ahí te marqué, los vagos están los dos Vení y subí Entrá por acá, boludo Espera que me estoy curando Uh, viene un auto atrás Corre, guachi Ay ¿Toy en la moto, en serio? ¿Querés que le rollemos al vago O nos vamos a la mierda? Subiste rápido, puto ¿Por qué tardás tanto en subirte, boludo? Ahora no, no te subás Pero pelotudo, ahora no que me voy a curar Al cambio que me curo No te subías más, hijo de mi puta Me hicieron mierda el chaleco, boludo ¿Qué onda? Y si me estabas preguntando ¿Te vas a subir o no? Y vos ¿Pero vamos a ir a la moto en serio, boludo? Ya no nos queda tiempo, boludo Veinte segundos ¿Qué dicen con vida? Oh, corremos No, no, vení, vení Vamos a tener que ir a la moto No nos queda el tiempo Vamos a tener que encarar al vago este, boludo O no sé ¡Claro el vago! ¡No! Andá en la roca esa Necesito curarme ¡No! ¡La moto! ¡Casi me mata la moto! No, acá te traigo munición ¡Ahí nos están rolleando! ¡HATRAS TUYO! ¡AL NORTE! ¡SALI DE AHÍ! ¡DE HUECO! ¡TE APUNTA! ¡AY DIOS, boludo! ¿Por qué me haces eso, Emma, boludo? Me he reventado en el caquito ¿Lo ve en el árbol del vago, boludo? Yo lo veía en el vago al lado nuestro Y Emma escondido Está tras el árbol campeando, boludo Lo veo, lo veo Cuatro venda y un paykiller te puedo dar si querés ¡Ahí está! ¡Me bajó, puto! ¡Te atras, boludo! ¡Del lado de la ruina! ¡Ya está, boludo! ¿Dónde, dónde? Al W, al W, al W, al W Tiene que curar a su amigo, boludo Tiene que curar a su amigo ¡Vení, vení, vení! ¡Fúmate eso!